... Vamos a realizar una búsqueda primaria. Vamos a utilizar el método SIGSAG para poder buscar y tener mejor desplazamiento. ¡Ya! ¡No se separe su eje! ¡Vean si pueden mover las cosas o no! ¡Ya! ¡Haga pausa y silencio! ¡Hay alguien aquí! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Continúe! ¡Vean! 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 ¡Me sincenguishame! Maior 23, solicite informe de la presenciación. ¡V Shopikeria! ¡Vamos fuerte! Vamos, busquemos los patrones de búsqueda. Vamos a utilizar abanico para cubrirme el paso y poder buscar. Vamos a abanico. Ya, pero y el golpe. Ya, ¿cuánto era un golpe para avanzar? Ya fue. Ya. Vamos, vamos. Vamos, rápido. ¿Han encontrado? Sigue buscando. Si hay obstáculos que se pueden mover, muévanlos. Vamos, rápido. Sigue adelante. Hasta allá. Vuelve a su posición. Vamos, rápido. Vamos, rápido. ¡Oh! 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 ¡Ahí, ¡ahí! ¡No me lo mueves, no flores! ¡No me lo mueves, no me lo mueves, e�págen me lo mueves. ¡No me lo mueves! ¡No me lo mueves, no! ¡Jilto la autoñuelo! ¡Ahí, no me lo mueves, para un parque de arco, para un pincel. ¡No me lo mueves! ¡Fuera! 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 Gracias.